Vamos a hablar un poquito con Verónica Esteves. Verónica es asesora en gestión sustentable y muchísimas cosas más, pero bueno, queda como muy largo y ella es una persona muy simple, ¿verdad? Sí, a mí me gusta concreto, simple, rápido, ir al grano y a la acción sobre todo. Y bueno, yo soy contadora, martillera, coach, y bueno, en definitiva, lo que soy, soy yo y que tengo mucho para ofrecer para todos los que están comenzando con una empresa, emprendedores o que es una pyme, pero no la están gestionando adecuadamente como para potenciarse. Y lo que hago es o bien un acompañamiento o un asesoramiento si realmente necesitan modificar desde la base para que sea una gestión sustentable y actual a los tiempos que corren ahora. Y en base a eso, trato de focalizar mucho lo que son programas, programas en red, o sea, en red con otras organizaciones, potenciándose y bueno, y así se logran beneficios muchísimo más mayores y entre los temas que más me gusta, si bien todo lo que es economía social me gusta, me gusta la economía circular, me gusta las empresas B, pero mi punto débil es el empoderamiento de las mujeres y las redes de mujeres empresarias y redes de mujeres emprendedoras en las mismas redes. Está uniendo esas redes. Claro, para potenciarse y a nivel federal. Y así poder también exportar. Porque ahora todos hablamos que se van a exportar, que van a exportar las pymes, pero son pymes, que son pymes porque son pymes, tienen menos de 100 empleados, pero tienen una estructura grande, digamos, muchas. Entonces, estaría bueno que se hiciera una red bien sólida y las empresas, las cámaras de empresas de mujeres tuvieran cabida también las emprendedoras que no son improvisadas. Porque ahora en el tiempo actual hablar de emprendedor, no es estar hablando de un artesano que está todo fantástico, o sea, texano, pero no son más emprendedores ellos. Emprendedor es una persona que tiene su canvas, que tiene su plan de negocio, que tiene toda su estructura contable, impositiva, y está totalmente armado. Entonces, a mí me parece que apuntar a eso es buenísimo y por el lado financiero es importantísimo el empoderamiento financiero de la mujer. Porque no es tan fácil como para el hombre y mientras no tenga empoderamiento financiero es imposible que tenga empoderamiento. Ya le tenemos un montón de invitadas que han venido. No hay créditos especiales para las mujeres que emprenden porque no tienen la suficiente espalda crediticia, como para decir, y más en el interior todavía, es más complicado conseguir financiación. Tan simple como eso. Sí, y sin un capital, con un fondo, con un flujo de fondos para manejar en el día a día, es imposible hacer nada. Entonces, eso es el gran tema que me aboco ahora. Por otro lado, a mí, como les decía, me encanta facilitar, facilitar todo lo que sea bueno, todo lo que me aporte. Hay muchos que no me aportan plata, obviamente. Pero te aportan al alma. Pero me aportan a mí, a mi espíritu, a lo que soy. De eso estábamos hablando recién. Exactamente. Este apoyo que tenés. Por eso trabajo mucho colaborando con Fisipalú, porque me aporta ya el hecho de estar codo a codo con ella, no llegando, pero llegar. Y bueno, y después el tema que, que bueno, ella tiene una gran labor en la Fundación Manos en Acción, que colaboró ahí como voluntaria, pero ella nos contó una parte que es muy importante, que creó hace cuatro o cinco meses, que es la empresa que creó, que es Seeking Argentina, y es una empresa que facilita el puente entre las empresas y entre las empresas que necesitan hacer programas, acciones de responsabilidad corporativa y social corporativa, y las organizaciones, los emprendedores, entonces, corre con una dinámica tan buena las cosas, que no se hace pisado, no se hace arduo, no se gasta plata sin ton ni son, sino que la plata que se gasta es para hacer la acción. Se está viendo, claro, obviamente. Y se produce... A costos... Claro, el impacto social. A costos óptimos, claro. Entonces, me encanta la empresa de Fifi Palú, no tuvo tiempo para hablarlo, pero lo apresento yo. Es una gran presentadora también. Es una gran presentadora. Sí, sí, sí. Y otra cosa que Fifi Palú no tuvo tiempo, por eso lo digo yo... No, pero en fin... Va a hablar de nuevo, quedate tranquila. Son las cajas navideñas de... Ah, sí. Después lo vamos a ver. Por supuesto que sí, se acercan. Toma aguita, toma aguita. Verónica, yo veo que también sos muy generosa, digo, porque te damos el micrófono a vos y estás hablando de la jugulación. Nos hacía un programa entero. Verónica, me encanta tu... Verónica, minuto, minuto. Yo tengo algo que decir. Yo tengo que decirte gracias. Yo conozco a Vero hace más de dos años, ya hicimos notas para otros programas, ha sido muy generosa. Comparte mucho de los que emprendemos, comparte mucho de los que emprendemos y yo valoro mucho eso. Valoro que gestionaste nuestro contacto con Fifi. Es muy valioso para nosotras que lo hayas hecho. Te agradezco, Claudia. Por eso tenías que estar acá. Por eso tenías que estar acá. Muchas gracias. Sabes que me hace bien el corazón que me lo digas. Sí. Porque uno muchas veces está acostumbrado de hacer cosas y... Pero se te reconoce, y yo la conocí a Vero... Que no te lo diga. ...en el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, ella vino también a traer una empresa y a ver qué podía aportar y a ver qué podía unir. Es que es hermoso. Es hermoso tejer redes. Es hermoso aparte también. Ella lo ve, ella lo ve y lo concreta. Yo soy una jirafa, yo me siento jirafa, fuera de la broma, porque veo de arriba la situación y digo, no puede ser, están al lado. Hay que hacer algo. Y no se comunican. Hay que hacer algo. Exactamente. Es fantástico, me encanta. Entonces, sí, soy una tejedora social. Gracias a eso. Gracias a tu relato, habló Jessica Sequeira, un oyente. Dice, hace ocho años, soy artesana y este año decidí dar el paso de ser una emprendedora. Qué lindo. Felicitaciones. Así que gracias a tu hablás. Gracias a Jessica. A Jessica, muy bien. Que se fije en Seeking Argentina, porque lo que buscamos todo el tiempo son emprendedores sociales, ONG cooperativas, que hacen sus productos, entonces se los vendemos a las grandes empresas. Hay que hacer contacto con Seeking Argentina. Y generalmente, bueno, nosotros sabemos, como yo estuve también en el Ministerio de Desarrollo Social, dónde bajaron fondos y dónde ayudaron a que a los cooperativas o ONG se profesionalizan. Entonces, ya están aptas para comercializar sus productos. Y Seeking lo que hace es ese puente que ellos, como están hilando en el norte, en el sur, lo que fuese, nosotros los llevamos a las grandes empresas. Y cada vez las grandes empresas ya no compran cualquier cosa. Ellas necesitan saber qué hay atrás, qué historia hay atrás de lo que ellos compran. Atrás de ese producto, claro. Tiene otro valor. Entonces, por eso está la sustentabilidad. La cadena de valor. Si hay triple impacto económico. La inclusión. Exactamente, la inclusión. Por supuesto. Exactamente. La cadena de valor va en todos lados, quiero aclarar, no solo en lo comercial, hasta en lo social lo va a cadena de valor. Nos vamos a tomar un descanso para que te repongas de la emoción. Para que se prepare. Muy linda, Pedro. Muy linda. Y seguimos. Manu, un minutito.